Zenyuan octerus es un género de pterosaurio boreuterido conocido de la formación Yixian del Cretácico Inferior, etapa aptiana temprana, de Liaoning, China. Contiene una especie, Zenyuan octerus longirostris, que fue descrita y nombrada por primera vez por Lujunchan. Zenyuan octerus longirostris fue nombrado por el paleontólogo Lujunchan en 2005. El género lleva el nombre de San Zenyuan, quien le dio los fósiles a Lujunchan junto con Zifan. Se conoce un espécimen. Un esqueleto completo, fue encontrado en la localidad de Wangbanghigou de la formación Yixian, y está catalogado como GLGMV0001 en el Museo Geológico Guilinlongxan en Wangxi, China. Un segundo espécimen parcial, más grande, que consiste en la mitad posterior del cuerpo, fue encontrado en la misma localidad y catalogado como XHPM1088 en el Museo Paleontológico Dalyan Xingai. En 2014, Tengfangfang y sus colegas lo describieron. El cráneo del espécimen tipo de Zenyuan octerus mide 54,5 centímetros de largo. Se estimó que Zenyuan octerus tenía una envergadura de 3,5 a 4 metros, lo que lo convierte en uno de los boreucteridos más grandes. Posee una cresta rectangular que se extiende a lo largo de la parte superior del hocico y otra pequeña cresta en la parte posterior de la cabeza. La cuenca del ojo tiene forma de triángulo invertido. Típico de los boreucteridae, Zenyuan octerus tenía un hocico largo lleno de dientes en forma de agujas, que son más largos en la parte frontal de la boca. Una característica distintiva es que los dientes más largos tienen más de 10 veces la longitud de los más cortos. Los dientes son lisos y triangulares, con una ligera curva. Hay 86 dientes en la mandíbula superior y otros 86 dientes en la inferior. En 2018, un estudio posterior realizado por Nicholas Longrich y sus colegas encontró que los boreucteridae, que consisten únicamente en boreucterus y Zenyuan octerus, como el taxón hermano de la familia Lomicho dectidare, mientras que también los ubicaron como miembros del grupo más inclusivo Ornitoche y Romopa. En la formación Yixian, Zenyuan octerus vivió con otros pterosaurios como boreucterus, ceilongus, aocterus, yixian octerus y jegeterus. Ten y sus colegas sugirieron en 2014 que Zenyuan octerus pasaba menos tiempo en tierra y más tiempo en el aire o en acantilados, debido a las robustas extremidades anteriores y las débiles extremidades traseras. La formación yixian a principios del Cretácico era un ecosistema forestal junto a un lago con presencia de volcanes. Estos lagos y vías fluviales habrían proporcionado muchas presas acuáticas, como peces y anfibios, que probablemente el Zenyuan octerus habría cazado. Se ha sugerido que Zenyuan octerus buscaba alimento mientras nadaba, atrapando a sus presas entre sus dientes en forma de agujas, un método similar al de los modernos delfines del río Platanista, que muestran una dentición similar.